Soy Erick Fitcherman, experto en VMS de Milestone. Hoy vamos a ver cómo Milestone Interconnect puede ayudar a las organizaciones a gestionar de forma centralizada instalaciones de videovigilancia distribuidas. En Milestone, no escatimamos esfuerzos para asegurarnos de que nuestros usuarios gestionan sus instalaciones con la máxima eficacia y la mínima complejidad. Y lo mismo vale para instalaciones distribuidas en diferentes ubicaciones geográficas. Milestone Interconnect es una solución que hace posible que organizaciones con instalaciones de vigilancia distribuidas, como cadenas minoristas, instituciones financieras y organismos gubernamentales, unifiquen sus sistemas individuales en un sistema gestionado de forma central. La lógica detrás de Milestone Interconnect es sencilla. Conectar de forma remota un número ilimitado de sistemas locales, como cualquier sistema VMS Ex-Protect o Husky NVR local, a un sistema central de vigilancia Ex-Protect Corporate. Gracias a una arquitectura de vigilancia por niveles, cada uno de los sistemas locales más pequeños se puede utilizar y administrar de forma local como sistemas independientes. Mientras que los operadores de seguridad del sistema central de operaciones tienen acceso completo e instantáneo a audio y video grabados o en directo, sin importar el tipo de sistema interconectado, como si estuvieran directamente conectados al sistema. Milestone Interconnect potencia la eficiencia operativa con funciones de supervisión en tiempo real, patrulla virtual y respuesta a incidentes que cubren todas las ubicaciones interconectadas. También abre la puerta a conseguir un ahorro al reducir la necesidad de contar con personal local con habilidad para administrar sistemas y de realizar visitas a las instalaciones para exportar video. En función de la estabilidad de la red, el ancho de banda y las preferencias individuales, los usuarios de Milestone Interconnect pueden elegir la opción de almacenamiento que mejor se ajuste a sus necesidades y funcionamiento. Almacenamiento Edge Local, para una carga de trabajo mínima para la red. Almacenamiento Central, para investigaciones y exportación de video frecuentes. O Almacenamiento Híbrido, que permite cargar el video desde el sistema local al sistema central para selección de video y copias de seguridad a largo plazo cuando haya suficiente ancho de banda disponible en la red. En caso de conexión intermitente o interrupciones de conectividad, cualquier sistema interconectado seguirá trabajando de forma autónoma y se volverá a conectar automáticamente al sistema central cuando se restablezca la conexión. De esta forma, no importa cómo esté distribuida su instalación, ya que con Milestone Interconnect puede estar seguro de que su negocio está cubierto por todos los flancos. Si desea más información, póngase en contacto con el representante de Milestone de su zona o consulte las especificaciones detalladas en nuestro sitio web.